Usted está a punto de salir de su casa acá en TN23. Nosotros queremos informarle cómo está el tránsito, cómo están las distintas vías, por supuesto, para que usted haga su agenda y, por supuesto, planifique su tiempo. Ya está con nosotros Jennifer Godoy acá en el estudio TN23. Jennifer, muy buenos días. Hoy se habla que el tránsito aumenta. Ayer se mencionaba una cantidad. Hoy ya se está hablando de un millón de vehículos porque están regresando ya casi todos a sus distintas actividades. Buenos días, Jenny. Buen día, Gadiel. Qué gusto poder estar contigo y, por supuesto, a la población informándoles sobre diversas situaciones que están afectando ya el transitar vehicular. Si bien, conforme el transcurso de esta semana, poco a poco cientos de personas se incorporan nuevamente al parque vehicular y ya bien se mencionaba que más de un millón de vehículos son los que circulan en todas estas arterias, incluyendo el área de la Ruta al Atlántico, Calzada Roosevelt, también el área de Carretera El Salvador. Pero, mientras tanto, nos vamos a ubicar en el sector de la Calzada San Juan, directamente a la altura de la 33 Avenida de la Zona 7, que si bien nos muestra una panorámica que se ve todavía un poco fluida, pues ya podemos visualizar que las personas que se incorporan directamente al sector de Misco ya se empieza a congestionar esto buscando el sector del Boulevard Liberación. Ayer se vivió una jornada bastante intensa en horas de la tarde y noche debido a la situación en el correccional de jóvenes, esto en el área de Gaviotas, en la Zona 13, por lo cual, por protocolos de seguridad, aún persiste el cierre, esto y mediaciones de la Segunda Avenida y Segunda Calle de la Zona 13, por lo cual los desvíos correspondientes se están realizando a la altura siempre a la Segunda Calle, pero sobre la Tercera Avenida, esto para que pueda incorporarse directamente al sector de la Séptima Avenida y Quinta Calle de la Zona 13, buscando el área siempre de la Calzada Atanasio, o bien como ruta alterna, pues puede incorporarse directamente bajo el paso a desnivel de Tecumumán y puede incorporarse así a los puentes gemelos. Esta vez nos ubicamos directamente sobre el reloj de flores, que es la continuidad de las cámaras de las personas que se incorporan del sector de Misco, del área occidental, para desplazarse a esta zona, que es bastante complicada, ya sea por los centros comerciales o por las oficinas de este lugar, pero a esta hora aún se mantiene cierta fluidez en ese lugar, por lo cual sería una buena opción si va a transcurrir por ese lugar. Por supuesto, siempre se realizan los diversos operativos, esto para la verificación, tanto de los documentos que carguen en orden y que no conduzca bajo los efectos de alcohol, pero Gadiel nos tiene más información y que mejor que tú nos amplíes para que la población esté bien informada. El turno empezaba la ruta, no había terminado completamente de dar la primera vuelta, pues cuando fue sorprendido por dos motosicarios, quienes le disparan directamente, le disparan en el brazo. Jenny, una vez más, esta situación afecta a los guatemaltecos. Yo mencionaba algo, que no solamente están robando a los pilotos, están robando la paz completamente del pueblo de Guatemala, porque las personas que a veces nos conducimos en bus, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener miedo, escondernos las pertenencias, no saber si una bala perdida nos va a afectar a cada uno de nosotros. Es una situación muy complicada, por un lado, y por otro, pues el caos vehicular que se está viviendo, la familia que está también en la expectativa. Son muchos factores que están afectando esta inseguridad. Así es, definitivamente, pues cientos de personas resultamos como ciudadanos afectados con esta situación, pero nos queda siempre la pregunta y decir, ¿qué nosotros como padres estamos haciendo por esos jóvenes? Desde muy pequeños, nosotros debemos cultivar en ellos los buenos valores para que cuando ellos crezcan, pues no se den situaciones como estas. Ayer veíamos la situación complicada en el sector de gaviotas, también los operativos que se están realizando con respecto a los motosicarios y diversas situaciones que siguen afectando a miles de personas, pero hasta que realmente no se tome una medida realmente extrema, pues se puede decir, para poder erradicar todas estas situaciones, tanto a la Policía Nacional Civil y se realizan trabajos también, por supuesto, para poder realizar este enfoque, para poder concientizar a la población y en especial a estos jóvenes, porque realmente, si eso es lo que se está viviendo hoy, ¿qué nos espera el día de mañana? Mientras tanto, pues visualizábamos las imágenes directamente sobre la 13 avenida y 13 calle de la zona 11. Esto está afectando a los usuarios que vienen del sector de la colonia La Reformita y utilizan el paso de desnivel de la 13 calle, por lo cual, si es necesario que usted utilice ese paso de desnivel, pues pueda incorporarse directamente a la 9ª avenida, que es como referencia al sector del CUM, para que ustedes puedan salir unas cuadras más atrás y no se vea afectado, ya que se está a espera de las autoridades correspondientes para que puedan evaluar el escenario del crimen y, por supuesto, no se vean afectadas las personas que se desplazan por ese sector. Afortunadamente, pues en esta ocasión, gracias a Dios, no resultó lesionada o algún hecho en el cual se pueda lamentar personas fallecidas, pero sí una persona que resultó herida y también, pues, que se pueda erradicar realmente esta situación que está afectando a miles de personas. También, pues, en otro sector, en el área de la zona 1, a la altura de la 3ª avenida y 4ª calle de esa zona, se provocó una colisión entre un bus urbano y un bus escolar de un centro educativo para varones. únicamente se reportan daños materiales y han sido movilizados a un lugar donde no genere complicaciones. Nos ubicamos en otra arteria que es bastante complicada, ya que aquí convergen tanto el sector occidente del país como las personas que se desplazan del sector de la zona 11 y de la zona 7, como es el sector de la pasarela del Trébol. Aquí visualizamos, pues, que ya a esta hora está bastante complicado. Poco a poco, pues, en el transcurso de esta semana se han ido sumando más personas al parque vehicular y esto, pues, viene a complicar el paso en todas estas arterias que pueden afectar si no se toma el tiempo necesario y, por supuesto, se viene a complicar aún más si se encuentran los vehículos con desperfectos mecánicos. Y, por último, vamos a verificar otra de nuestras videocámaras que es totalmente transmitida en tiempo real y monitoreada por agentes de la PMT de la 24 horas. Nos ubicamos esta vez en el sector del periférico en donde recalcamos de que la velocidad máxima es de 70 kilómetros por hora. Ustedes pueden encontrar en su ley y reglamento del artículo 109 al 119 todo lo que estipula con respecto a la velocidad en donde se debe de conducir a cierta velocidad, cuáles son los límites y, en este caso, pues, también las zonas escolares que tienen un máximo de 30 kilómetros por hora. Estas son las situaciones, pues, que se han dado en el transcurso de este martes. Le pedimos que sea muy prudente que pueda respetar todas las señales de tránsito y porque nosotros somos siempre ejemplo de todos los que están a nuestro alrededor. Siempre cuide su vida y cuide la vida de los demás porque somos la PMT en todo. Muchísimas gracias, Jenny y Jennifer Rodoy dándonos este reporte. Así que hoy hay un millón de vehículos que ya están circulando por las calles, pero mañana se espera que incremente aún más. Así es, se espera también y es que hasta que realmente no exista como que una ley en el cual se pueda regular el ingreso de vehículos al país, pues estos realmente no existen.